Buenos días Marta, efectivamente desde el año 2019 no se celebraba esta fiesta que además no es una fiesta que se celebre solo hoy, evidentemente hay que elaborarlo durante todo un año, es una labor muy compleja, una labor que lleva mucho trabajo detrás de sí, de hecho en algunos de estos puntos, de estos 14 espacios donde se levantan estos arcos, estas alfombras y estos descansos, pues aún se sigue trabajando a esta hora del día. Nosotros tenemos a la alcaldesa de la Villa de Mazo, Goretti Pérez, bueno Goretti, desde 2019 había muchas ganas de Corpus porque evidentemente es la gran fiesta del municipio. Hola, buenos días, sí, desde 2019 que no pudimos seguir celebrando Corpus Christi, este año regresamos además con mucha más ilusión, más energía y volvemos a levantar los arcos, las alfombras, el tapiz y además muy ilusionados después de, lamentablemente, de ese parón. Bueno, ¿qué es lo que puede encontrar el visitante que llegue en un día como hoy aquí a la Villa de Mazo? Pues principalmente mucha belleza, como podrán contemplar, son verdaderas obras de arte elevadas hacia el cielo y bueno, todo hecho con flores naturales y la verdad es que mucha belleza porque han sido, como tú comentabas, muchos meses de trabajo y que se ve reflejado hoy en esta maravilla que además ha sido todo una vez más gracias a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Hay una cosa siempre destacada en esta fiesta y es la tremenda implicación de todos los barrios. Sí, la verdad es que sí, además de estos dos años de parón no sabíamos cómo íbamos a regresar, pero bueno, la acogida yo creo que ha sido muy buena, yo estoy satisfecha y feliz porque anoche, ayer, durante todo el día, pues todos nuestros vecinos y vecinas estuvieron aquí en las calzadas, pues elaborando estas alfombras, plantando los arcos y la verdad es que estaban muy contentos, me paraban por la calle porque querían, necesitaban regresar a las calles para... ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.